Lo primero que queremos hacer junto con darte la bienvenida a nuestro programa es agradecerte también que estés acá porque fue un día, me imagino, muy difícil en el que recibiste muchos llamados de teléfono sin embargo estás aquí, sentada con nosotros y eso te lo agradezco mucho Y gracias a ti también por invitarme y por estar preocupado ¿Pudiste ver algo de la teleserie del día de ayer de TVN? La verdad de las cosas es que, te soy bien sincera, yo no veo teleseries Pero, por lo que me comentaban cuando me fueron a entrevistar yo les decía que, bueno, si esta teleserie le servía a los jóvenes y si les tocaba las conciencias a los que mataron a mi hijo, bienvenida sea, pero yo no la he visto Me imagino que cuando te enteraste de que se estaba haciendo una teleserie que tiene esta temática también se revivieron algunas cosas que yo sé por la conversación que tuvimos la última vez nunca has querido olvidar, tu lucha continúa pero sin embargo cuando surgen estas escenas, estas imágenes se produce un dolor no solamente para ti, sino algo familiar también Bueno, yo creo que, tú sabes que yo no voy a poder cerrar nunca un duelo como corresponde Mientras no sepa qué pasó, qué sucedió esa noche y tener la verdad de mi hijo y que digan, esto pasó, esto sucedió Yo creo que ahí podría asumir un duelo como corresponde Pero también ves tú, este es una teleserie, una ficción, lo mío es real Entonces yo creo que, bueno, yo como te digo no la he visto y si tiene algo parecido, no sé ¿Qué puedo decir yo? María Teresa, ¿sientes que quizás, tratando de buscarle la vuelta de tuerca más positiva a esta historia después de que ya han pasado muchos años, desde 1999 Quizás estas teleseries, que como bien dices tú, son ficción pero también otros episodios de la vida real como el que lamentablemente te ha tocado vivir a ti Ayuden a que los padres estén más pendientes de sus hijos, de las salidas, de qué es lo que se hace, de dónde se va Fíjate que eso es lo más importante y pensado hoy día Creo que esta teleserie le va a servir a los padres, como tanto le he dicho a los papayos que sean amigos de sus hijos Que no solamente le den la plata para que salgan o comprarle un auto Porque yo creo que un hijo necesita de decirle, te quiero, qué te pasa hoy día como antes fue en los estudios, como antes fue en la universidad ser más amigo que papá, como yo era con mi hijo Entonces yo creo que esto también a lo mejor me va a servir a mí también para que las personas que le dieron muerte a mi hijo quizás al ver estas imágenes también le remuerda la conciencia y digan, esto sucedió esa noche ¿Tú sientes que eso pueda pasar? Mira, yo siempre tengo esperanza de cualquiera cosa que tocar esas conciencias, o sea, sería la mujer más feliz esto que una de las personas que esa noche estuvo una persona de las que le dio muerte a mi hijo y lo secuestró decir, esto sucedió señora, esto pasó porque si tú me preguntas a estas alturas si yo siento odio a esas personas siento, fíjate qué pena porque yo no podría vivir con la conciencia tranquila de lo que hice Tú la otra vez que conversamos también me dijiste que es una batalla que no tiene final que vas a estar siempre atenta a eso ¿Crees tú que este tipo de cosas, por ejemplo, esta ficción ayuda a que se mantenga esa batalla no solamente en ti sino también a distintas familias que le ha pasado algo similar? Bueno, la verdad es las cosas, mira, yo creo que aquí en Chile se desaparecen muchas personas diariamente no solamente uno, son muchos, jóvenes, niños y adultos Tú sabes muy bien que en Concepción se pierde este niño Maldóf, todavía no aparece en Punta Arenas el niño del Seleciano que también todavía no ha aparecido ahora mismo este niño Bastián que tampoco aparece y tanto más que hemos ayudado nosotros yo te contaba la otra vez que teníamos una fundación al cual somos nosotros dos nomás ves tú que yo trato de ayudar a las mamás a tocar las puertas que he tocado y bueno, cuando necesitan abogados tratar de pedirle a los abogados que me llevan al caso mío para que ayuden a esas personas ¿No sientes que quizás se logró un antes y un después con el caso del coque que se miró la óptica judicial de otra manera, social también o seguimos con problemas y falencias desde ese punto de vista? Mira, la verdad, las cosas que yo le pediría al gobierno que en estos casos yo creo que la policía tiene que tener más recursos para poder buscar porque tú sabes que esto se gasta mucho buscando a una persona yo sé lo que es estar día tras día esperando ves tú si va a llegar tu hijo si lo vas a encontrar con vida tú sabes la incertidumbre la incertidumbre y todos los distractivos que te hacen por ejemplo que está aquí que lo encontramos acá que puede estar acá que los llamaron imagínate nosotros ¿Dónde nos fuimos? ¿Dónde nos recorrimos? Fueron cinco años y tanto que marchamos cuando encontramos a Coque entonces ves todas estas cosas a mí me... Mira, yo ahora tengo la esperanza y le haría un llamado al ministro que asumió ahora en la corte porque el ministro Rudilar se fue tengo entendido que se ponga la mano en el corazón van a ser 15 años 15 años van a cumplir ahora en febrero el 12 el 12 y incluso a Coque está de cumpleaños también en febrero y creo que el llamado que le haría como mamá de que habría en el caso de mi hijo y que yo quiero saber la verdad de mi hijo es lo mínimo es lo mínimo y de verdad quiero quiero agradecerte también que hayas estado acá en nuestro programa porque sabemos lo difícil que es para ustedes como familia completa y permíteme también hacerte esa pregunta ¿cómo se encuentran ustedes hoy como familia? yo sé que tú esa vez que también estuvimos conversando me hablaste de Alex que él también vivió un proceso sumamente difícil tomando casi el escudo de la familia en un momento con toda la emoción que eso trae consigo ¿cómo están ustedes hoy? mira la verdad las cosas de que eso de repente yo creo que no sé cuál yo sé que también extraño a su hermano pero yo le prometí esto a Jorge antes de fallecer cuando ya estaba mal le dije que pasara lo que pasara que yo voy a seguir luchando que no voy a bajar los brazos yo siempre he dicho yo voy a luchar para encontrar la verdad de mi hijo creo que me costó mucho encontrar a Coque cuando me lo secuestraron y cuando lo maté lo secuestraron tú sabes entonces yo creo que tanto que caminé tanto que marché tanta gente que me ayudó o sea no tengo palabras para decirle gracias o sea yo creo que a todo un país tengo que ser muy agradecida de Dios también pero me falta lo más importante que creo que quiero cerrar un ciclo y quiero cerrar este duelo con la verdad o sea no me gustaría partir como partió Jorge muy triste y además la enfermera que lo cuidaba en la noche decía que llamaba mucho a Coque cuando se agravó entonces sabes tú yo creo que esto es mientras Dios me dé vida y salud mientras yo viva yo voy a seguir luchando y no solamente por Coque porque hay muchos Coques más muchas personas que están esperando también que vuelva su hijo o encontrar a su hijo entendemos esa batalla que es la batalla que nace desde el amor de madre pero también deseamos de todo corazón que sea una batalla que se termine y que se termine lo antes posible y ojalá con la verdad gracias nuevamente por haber estado en nuestro programa María Teresa y por siempre darte un tiempito para conversar con nosotros y que esto se mantenga vivo que esta mecha no se termine nunca y gracias a ti gracias a todos ustedes que han sido un pilar muy importante y decirles no tengo palabras para agradecer como te digo y también mandarle un cariño grande a mi gente de Concepción y decirles que estoy en Santiago y estoy allá pero acá estoy haciendo cosas porque o sea no me he quedado tranquila que mucha gente pueda creer que yo me vine y no he hecho nada he hecho muchas cosas que después más adelante ustedes se agradan ¿sientes finalmente que con el correr del tiempo María Teresa tú me dijiste ya ni siquiera siento rabia por quienes podrían ser eventualmente los culpables en el caso sino que siento pena porque no han hablado y así como muta ese sentimiento hoy día tu sentimiento para con este caso es más de pena porque no se puede encontrar a los culpables o pena porque no se puede llegar a una definición ya en estos últimos momentos ¿cuál es la sensación de esa evolución de los sentimientos? Mira la verdad las cosas yo siento mucha pena y mucha tristeza y impotencia también porque tú ves que yo no he dejado puertas que tocar o sea he tocado todas las puertas y sigo tocándolas entonces yo digo ¿quién mató a mi hijo? ¿quién me secuestró a mi hijo? ¿quién tapa el caso de mi hijo? esto me lo pregunto todos los días porque creo que si había tanta gente esa noche como una de esas personas no iban a saber lo que sucedió ahora Gerardo Roa te hago un llamado nuevamente tú sabes lo que sucedió esa noche con mi hijo tú lo sacaste y tú sabes lo que sucedió porque si él llama a las 8 de la mañana y dice cuando se recupere coque que llame dime tú ¿recuperarse coque de qué? de la muerte que le habían dado entonces Gerardo Roa sabe lo que le sucedió a mi hijo porque nunca me acompañó a una misa nunca me acompañó a una marcha nunca los familiares se acercaron a mí y siendo compañero del primero cuarto medio por eso Gerardo Roa Navarrete sé que te cambiaste el nombre pero los apellidos no creo que los puedas haber cambiado entonces yo creo que también a lo mejor algún día nos podemos encontrar acá en Santiago así como tú ves yo me encontré con la pelito acá que también la habían dado por fallecida ¿te acuerdas que te conté? entonces yo tengo esperanza ¿sabes tú? que cómo yo sé si tú si él se creía amigo de mi hijo si él que le dijo que iban a visitar a un primo que había nacido una guagua y lo invita después a la cucaracha siento a veces rabia con coque ¿por qué fue para allá? siendo que él al otro día tenía que ir a la escocorma entonces yo digo Gerardo sabe lo que sucedió y eso me duele porque si yo el coque hubiese sido todo diferente que él hubiese perdido a Gerardo hoy yo habría ido donde los padres ayudarlo a buscar yo habría ido con mamá él habría ido a una misa a una marcha ¿por qué ese alejamiento? ¿por qué eso de no acercarse más? entonces dime tú me da mucho que pensar ¿ves tú? ahora también el padre cuando dijo cuando se iba iba a sepultar coque iba a decir la verdad también ves tú nada entonces de repente pienso oye se ríen de los sentimientos las personas o gozan con el dolor de las personas porque te voy a decir yo a Felipe que cuando siempre decía yo la muerte de mi madre no sé cómo la voy a superar pero sabes que la muerte de un hijo no hay palabra o sea sabes tú que nadie te va a llenar ese vacío o sea es tu hijo era algo tuyo tú lo trajiste al mundo tú lo viste caminar tú lo viste correr tú lo enseñaste a hablar todo entonces ¿cómo quieren que yo cierre este ciclo? ¿cómo quieren que yo me olvide de mi hijo? no me voy a poder olvidar nunca no me voy a poder no me voy a poder no me voy a poder